hola te habla Denise de comotelar.com y en este vídeo te voy a enseñar a hacer un gorro caído con el punto de tres pasos necesitas un telar de por lo menos 40 postes y por lo menos 50 gramos de estambre comenzamos con un nudo corredizo ahora envuelve todos los postes vamos a montar los puntos en forma U por lo tanto envuelve tu poste cada poste a media coge el bucle de abajo y lo trae hacia arriba continúa alrededor del telar completo para el borde vamos a hacer un punto elástico un derecho y dos puntos reversos para hacer el punto de revés pon el hilo debajo del bucle recoge el hilo a un bucle nuevo quita el viejo pon el nuevo y ala la hebra de nuevo pon el hilo debajo lo recoge para formar un bucle nuevo quita el viejo pon el nuevo ala la hebra y ahora de nuevo un punto derecho de nuevo vas a hacer dos puntos de revés y después de los dos puntos de revés vas a hacer un punto derecho sigues este patrón hasta que esté al final del telar voy casi se me olvida decirte que retiré el nudo corredizo después de un par de filas bien así vamos a comenzar con el punto de los tres pasos y para esta primera fila vamos a hacer un punto derecho en este poste número uno solo esta vez solo para estas filas de este punto en adelante donde quiera que esté la hebra es el poste número 2 y el que le queda a la izquierda el poste número 1 envuelve ese poste número 1 lo vas a tejer ahora vamos a envolver el poste número 1 y el 2 lo vas a tejer coge tu hebra de nuevo y vamos a envolver el poste número 1 el número 2 y y el número 3 y lo vas a tejer ahora este es tu poste número 2 donde está la hebra acuérdate 2 el que le queda a la izquierda 1 2 y 3 ahora este es tu poste número 2 donde está la hebra acuérdate 2 el que le queda a la izquierda 1 2 y 3 con el proceso y 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 vamos a cerrar el gorro coge tu hebra y vamos a darle la vuelta al telar y hay más de una manera de cerrarlo puedes usar tu gancho recoge el hilo y pásalo a través de cada bucle y si lo prefieres puede usar una aguja de estambre y y y y y y y y y cuando termine quitarle todos los bucles a el telar y suelta el gorro ahora vas a coger el gorro y lo vas a doblar para que te quede lo de afuera hacia adentro para cerrar ese pequeño huequito que está arriba vamos a coser en forma circular y 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 Si quieres limpiar esos bucles que quedan flojos, hay una técnica bastante fácil, no la tienes que hacer. Busca el nudo corredizo y encuentra el bucle que le queda al lado. Hala ese bucle un poquito. Hala el que le queda debajo. Y busca hacia arriba. Luego otra vez debajo. Sigue halando esos bucles que están flojos hasta que llegue de nuevo al frente. Te vas a dar cuenta que los bucles flojitos se van limpiando y te queda más bonito el borde. Si terminas teniendo dos hebras, no te preocupes. Maqueas un nudo y corta toda la hebra que tenga de más. Y vamos a entretejer esas hebras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!